Buenas noches a todos, un saludo muy especial a todos nuestros compañeros de Bolsa y Renta Saludo también muy especial a nuestros compañeros de SELFIN que nos acompañan el día de hoy Y también un saludo grande a nuestros socios de BTG Pactual El año 2012 ha sido, como ustedes bien lo saben, un año de dificultades Un año donde tuvimos que pasar bastantes obstáculos que nos pusieron en el camino Pero también un año de grandes, grandes logros dentro de la compañía Especialmente, y ustedes lo conocen bien, en junio fue anunciado La negociación donde el grupo BTG Pactual adquiere la totalidad de Bolsa y Renta Esto de verdad que es un tema que nos llena de orgullo Es un tema que nos llena de satisfacción, es un tema que nos llena de compromiso De lo que viene para el futuro El grupo BTG Pactual, como ustedes bien lo saben Es uno de los grupos más grandes que existe en Latinoamérica De hecho es el mayor banco de inversión latinoamericano Y ahora hace parte de toda nuestra historia Quería no dejar pasar esta oportunidad sin expresarle un agradecimiento Muy grande a todos y cada uno de ustedes A la fuerza comercial obviamente, a quien le ha tocado un 2012 complicado Un 2012 donde los clientes han tenido un año difícil en el rendimiento de sus activos Pero la fuerza de ventas de verdad ha demostrado una capacidad muy grande de trabajo Especial reconocimiento merece todo nuestro equipo Todo nuestro equipo de colaboradores que nos ayudan en el día a día Que nos ayudan en el back office, que nos ayudan en la parte operativa En la parte de control En todas las áreas de la compañía Que están indirectamente relacionadas con el servicio al cliente Un saludo muy grande No es extraño para mí subir muchas veces a los pisos donde se hacen estos trabajos Y ver gente trabajando a las 8, 9, 10 de la noche Esto de verdad que es un tema por el cual nos sentimos eternamente agradecidos Nos sentimos bastante satisfechos Y esto no lo podríamos haber logrado sin todos ustedes Este ha sido también un año difícil para ustedes Y de verdad que ahora les quiero rendir un homenaje por esta situación El año 2012 Antes hablábamos de que el año 2010-2011 Fueron recordados como años de crecimiento y consolidación El año 2012 va a ser recordado como el año del gran salto Donde vimos el salto a las grandes ligas financieras latinoamericanas ¿Qué se viene? Es muy importante, me preguntan mucho Yo lo único que veo en el camino es un crecimiento importante Veo una consolidación de todo el trabajo que venimos haciendo Veo una apertura a nuevos mercados Veo crecimiento en nuevas líneas de negocio Veo como áreas como banca de inversión Áreas en la compañía como la parte comercial, el área de fondos, etc. Todas estas áreas van a tener crecimientos importantes Veo crecimiento, veo futuro Veo mayor oferta de trabajo dentro de nuestra firma De verdad que veo con mucho, mucho optimismo lo que se nos viene Hay que quitar de un lado lo que le ha pasado a la industria en estos últimos meses Eso solamente es un tema de corto plazo Donde de verdad vamos a salir fortalecidos Vamos a salir con mucho mayor ánimo Y creemos que el futuro será muy brillante para compañías como la nuestra BTG BTG significa Banking and Trading Group Como ustedes saben, Banking and Trading Group Pero yo tengo una definición mejor, una definición más colombiana Una definición más nuestra de qué es lo que puede significar BTG para nosotros Berraquera, la B de berraquera La B de todo lo que tenemos los colombianos De todo lo que somos, de lo que somos capaces de lograr La T de trabajo duro, de trabajo fuerte De todo lo que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos Y la G de ganas de hacer las cosas De hacer las cosas bien De hacer historia en este mercado financiero Como quien dice, son una compañía con gente berraca Con gente trabajadora Y con gente con ganas de hacer las cosas bien Hacer las cosas éticamente en este país No quería alargarme más en este video De verdad había prometido que este video iba a ser un video un poco más corto Que los videos de presentaciones anteriores Solamente me queda agradecerle a la gerencia administrativa Que con toda seguridad nos está dando una fiesta Incluso mejor de los años anteriores Que cada año tenemos una mejor oportunidad de celebrar No me queda sino despedirme de todos y cada uno de ustedes Celebren bastante, gócenla bastante Que de verdad, de verdad la merecen Todos han trabajado muy duros Todos han dado lo mejor de cada uno Se merecen celebrar hoy Señores, buenas noches Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Seguramente podrían haber sido evitadas por un mejor control Por una mejor supervisión Por una mejor supervisión y seguramente porque hubiera algunos empleados que hubieran alzado la mano a tiempo! Estas son los tipos de situaciones que yo llamo la atención para que todos estemos atentos Capítulo aparte merece la compra de BTG Pactual a Bolsa y Renta En este momento tan difícil BTG Pactual no solo hizo un gran negocio financiero Al comprar los repos de acciones diferentes a fabricato de Interbolsa y a otros dos nombres más Sino que también de paso rescató el mercado Mercado que se encontraba en una situación de temor y de angustia Ante la posibilidad de un incumplimiento masivo de estas operaciones Con este tipo de socios yo creo que vale la pena recorrer el mundo bursátil Y creo que todos los tenemos que sentir muy orgullosos Como ustedes saben esta semana ya salió la aprobación de la superintendencia financiera Y seguramente en el próximo mes o dos meses saldrá la aprobación por parte del Banco Central de Brasil Esto nos ayudará a perfeccionar el negocio Como siempre mil gracias a todas las personas del área de operaciones Sin cuyo esfuerzo y trabajo esto sería imposible Su dedicación siempre es apreciada y muy rara vez reconocida Igual reconocimiento merece el área de riesgo y control Área que muchas veces nos quejamos Y que en este tipo de situaciones es cuando apreciamos lo que ellos hacen por nosotros Evitan que caigamos en estas situaciones Para todos una feliz navidad y que tengan un gran año 2013 Muchas gracias Buenas noches equipo Bolsirrenta Este año quiero hacer un mensaje un poco más breve que los anteriores Y no tan detallado Pero quiero dar un mensaje puntual de lo que para mi es 2012 Bolsirrenta 2012 Y lo que va a ser Bolsirrenta 2013 Definitivamente 2012 fue el año de la transición El año donde básicamente nos acomodamos a una nueva estructura A una nueva realidad de negocio El 2013 creo que va a ser el año del liderazgo Pero hablemos un poco más de lo que considero es el año de la acomoda ¿Qué significa el año de la acomoda? Fue el año del crecimiento Pero no el crecimiento en cifras El crecimiento medido en madurez Medido en otras variables diferentes A necesariamente hablar de cifras Creo que ese crecimiento ¿Por qué digo crecimiento? Porque primero que todo El mercado nos ve de una manera muy distinta Como nos veía en el 2011 La forma en como la misma competencia Y los reguladores nos ven después del caso de Interbolsa El tipo de clientes que están llegando a la firma Los negocios en que estamos participando Que son cada vez negocios más grandes Más complejos De más valor agregado La nueva reorganización administrativa En la que estamos trabajando actualmente Y que creo que en el 2013 vamos a tener más trabajo Porque nos tenemos que parar de una forma diferente en la cancha Y básicamente Creo que lo que más importante O el tema más importante de este año Fue la forma en que como equipo manejamos la situación de Interbolsa Las personas y las compañías necesitan de situaciones complejas Para madurar, desarrollarse Y ese tipo de situaciones son las que nos hacen cada vez mejores Pienso que la manejamos O esta crisis tan compleja del sector La manejamos de una manera muy correcta Aprendimos muchas lecciones Y eso nos va a dejar mucho más bien posicionados Para lo que va a ser un 2013 Y los años que siguen en forma importante Otro tema clave Es que también aprendimos a trabajar con nuevas culturas Aprendimos a trabajar con nuestros nuevos socios Brasileros, chilenos, peruanos, mexicanos Y eso básicamente también nos hace madurar bastante Creo que están dados todos los ingredientes Para hacer de bolsa y renta la firma líder en el 2013 Ya no hay disculpas de ser la número 2, la número 3 Ni tener complejo Pero pienso que tenemos capital Equipo humano, productos Y tenemos un país que cada vez está jalando Y básicamente creciendo Y siendo la joya de la corona En el ojo de la mayoría de inversionistas internacionales Entonces veo con bastante optimistas 2013 Se los invito a seguir la fiesta de diciembre Les deseo un feliz fin de año Y un feliz 2013 Muy buenas noches Como todos lo sabemos Estamos iniciando un nuevo capítulo Y la historia de bolsa y renta Pronto seguramente tendremos unos nuevos accionistas Y muy probablemente en un corto lapso También un nuevo nombre Todos esos cambios seguramente Ayudarán a nuestra estrategia de crecimiento Pero realmente eso no es lo más importante Pienso que hay algo que sí no debe cambiar A menos que sea para mejorar Y es nuestro espíritu Si miramos los recientes acontecimientos del mercado Además pues muy tristes y lamentables Descubrimos nuevamente que no es el tamaño de un balance Ni la significativa participación que uno pueda tener en el mercado Lo que le garantiza la permanencia y la supervivencia Solamente cuando uno se deja guiar por un espíritu claro Que lo lleve hacia el logro de metas muy precisas y loables Puede pensar que esa participación o esa permanencia en el mercado Se va a garantizar Aún por encima de la importancia que puedan tener los otros factores ¿Y cómo pienso yo que ese espíritu puede mantenerse? Ese espíritu puede mantenerse y lograrse solamente Con un claro respeto por el cliente Nuestra razón de ser ha sido Y siempre tendrá que ser esa Un claro respeto por el cliente Yo creo que si nuestro espíritu sigue concentrado en eso Los demás factores que son importantes y apoyan la labor Podrán combinarse de manera satisfactoria Para que esta empresa siga haciendo lo que ha sido Y cada día pueda ser mejor En nombre de los accionistas, en nombre de la Junta Directiva Y en mi propio nombre Quiero desear para todos una muy feliz Navidad Y que disfrutemos muchísimo estar y estar Buenas noches, esta es una oportunidad maravillosa Para que hagamos una recapitulación de lo que fue este año 2012 Y empecemos a mirar un poco lo que se viene del 2013 y hacia adelante Definitivamente este fue un año de cambios muy interesantes Cambios a todo nivel Cambios en la estructura de este mercado en el que nos movemos nosotros Unos cambios muy importantes como firma Unos cambios que nos van a permitir Dar un salto bastante grande En lo que estamos haciendo En la historia de lo que es Bolsa y Renta hasta este momento Todos sabemos obviamente el camino recorrido que tenía esta firma El camino obviamente de la trayectoria Del nombre absolutamente limpio Y la reputación buena que tenía pues digamos esta firma El negocio tan bonito que tenía hasta el 2006 Luego en el 2006 pues digamos esa etapa de crecimiento importante Que se inicia con la entrada de nuevos negocios La entrada en diferentes regiones geográficas en Bogotá y en Nueva Gué Y que nos ha llevado a tener un posicionamiento importante hasta el día de hoy Con la llegada de BTG Pactual como socios vamos a tener la posibilidad De olvidarnos de este universo de firmas comisionistas exclusivamente Como el universo de nuestro escenario de mercado y de competencia Vamos a tener un escenario muchísimo más ampliado Ese gran salto nos va a dar una cantidad de oportunidades No solamente como firma Sino a nivel individual de cada uno de ustedes Para que crezcamos personalmente Y para que crezcamos profesionalmente Y ese trabajo, ese trabajo pues nos lo va a ayudar El capital de BTG Pactual Nos lo va a ayudar un poco su conocimiento Pero definitivamente nos va a llevar hasta allá El aporte individual y el aporte de las personas que estamos en este grupo de trabajo Y el aporte de las personas que van a ayudarnos a crecer en este proceso Quiero aprovechar esta oportunidad para darles un agradecimiento A todos quienes han participado en las diferentes etapas De lo que es Bolsa y Renta hasta el día de hoy Y agradecerles ese compromiso Frente a lo que se viene para adelante del año 2013 Y los años venideros Igualmente quiero aprovechar la oportunidad Obviamente para desear que esta noche pasemos bien bueno Que tengamos obviamente en compañía de todas las familias Una muy feliz navidad Que tengamos un 2013 muy próspero Y los años que venideros hacia adelante Llega de nuevo la navidad Ha pasado un año La verdad Lleno de eventos Unos agradables Otros difíciles Momentos de alegrías Pero la verdad les confieso Para mí con una dicotomía en los sentimientos No es fácil Pero son realidades que uno vive Ya ustedes lo conocen Y me imagino que mis antecesores de todas maneras Han hablado ya de todos ellos Para mí realmente lo importante es compartir con ustedes Hacer parte de esta familia Y decirles a todos Que tengan una feliz navidad Y que la puedan compartir en compañía De sus hijos De sus familiares Y de sus seres queridos Y espero de todo corazón Que el año que llega Sea para ustedes Lleno de éxitos De satisfacciones De alegrías Y de logros Un fuerte abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!